Hola Incomparable Señor Tú eres grande Señor Tú eras justo Tu nombre Es admirable Tu amor Incomparable Señor Tú eres grande Santo, santo, santo Es tu nombre Digno de todo corazón Me postro en tu presencia Adorándote Señor Santo es tu nombre Señor Santo, santo, santo Es tu nombre Digno de todo corazón Me postro en tu presencia Adorándote Señor Santo es tu nombre 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 Señor Terre Que bailaba Que bailaba ¡Gracias!